Pues continúan los dimes y diretes por la posesión de las tierras que se supone que forman parte del bosque Colomos III, los abogados del particular que se ostenta como el dueño y quienes han promovido recursos legales desde hace más de tres años para comenzar a fraccionarlo, aseguran que tienen las pruebas suficientes para que un juzgado le reconozca estos predios. Sin embargo, lo que está de fondo es la manera en que la autoridad hizo uso de la fuerza de manera desmedida para despojar de un predio a un particular a quien compró un terreno de cinco hectáreas y media contiguas al bosque de los Colomos y que hoy está al pie de la avenida Acueducto, mostrando copias de una escritura del año 2005 que de manera clara señala como vecinos a lo que fuera la tienda Carrefour. Los abogados darán un tiro al pleito legal, se van por el lado administrativo, pues el gobierno del estado hizo uso de manera desmedida de la fuerza para despojar a su cliente del predio. Vamos a escuchar a uno de los abogados. Y lo justificaron a través de una figura que es la recuperación administrativa de predios. Prácticamente está lo que hizo el gobierno del estado a través de esta idea que se le propuso por algún asesor fue borrar el 14 constitucional. El día de hoy, desafortunadamente para la sociedad y afortunadamente para el particular, en este caso nosotros, el señor secretario nos ha dado el arma más contundente para poder ganar este juicio. Esa arma fue... La firma de abogados Illanes y Soto ofreció una improvisada rueda de prensa para dar a conocer el punto de vista de su cliente, Ricardo Ramírez Angulo. La superficie total que ampara la escritura es de alrededor de 22 hectáreas. De acuerdo con los abogados, ellos pueden demostrar que dicho predio sí pagó incluso el predial al ayuntamiento de Zapopan y tienen permisos de construcción avalados por la Comisión Nacional del Agua, ya que hay un riachuelo que pasa por ahí. Sin embargo, reiteran, el gobierno del estado se equivocó. Si querían el predio de su cliente, debieron de ganarlo en un tribunal, incluso un tribunal del fuero común y no a través de la fuerza pública como lo hicieron el pasado 28 de febrero. Pero vamos a escuchar de nueva cuenta a otro de los abogados de esta firma. Aquí no estamos discutiendo si ahí es Colomos o no. Lo que aquí se está discutiendo es que se hizo uso de la fuerza del estado para sacar a un particular de un bien que venía detentando pacíficamente y a título de dueño. Las escrituras de las que señal informativa ya tiene copias han sido testadas para desconocer el monto de la transacción. Sin embargo, los abogados confirman que sí son predios costosos y que su cliente, Ricardo Ramírez Angulo, peleará en los tribunales lo que sea necesario para acreditar que lo que hizo el gobierno fue un despojo. Esta es la información que se dio a conocer esta tarde, Carlos. Muchas gracias, Omar. Buenas noches. Están muy bien. Buenas tardes.